Bueno amigos, la familia de uno de los miembros de la tripulación accidentada pidió el apoyo del pueblo en tan difícil momento. El compañero Julio Rivera Zaniel llegó hasta allá y nos amplía en directo. Julio, adelante. Así es, buenas tardes. El país entero se encuentra a la espera de información actualizada sobre el accidente aéreo que fue confirmado por la Guardia Nacional. Un accidente que involucra una nave adscrita a la base Muñiz aquí en San Juan. Se asegura que cinco personas fallecieron en este accidente que ocurrió en Sabana, Georgia. Y se habla de nombres, incluyendo el del piloto de esta nave, José Ramón Rosado, puertorriqueño. Llegamos hasta la residencia de la familia de este hombre, un hombre que tiene dos hijos y que, de hecho, su esposa está embarazada de cinco meses del primer hijo de la pareja. Conversamos con la portavoz de la familia, quien se mostró esperanzada de que se reciban buenas noticias y que el hombre no haya fallecido. Esto porque la Guardia Nacional no ha llamado para comunicarle sobre el alegado deceso de este hombre. Vamos a ver lo que nos comentó la portavoz de la familia hace unos minutos. Todos sabemos que se estrelló en Georgia, pero aún no tenemos una comunicación oficial como que, ¿verdad?, que ha pasado con él. Estamos en espera, estamos reunidos todos en familia orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por todos nosotros y por toda la familia de todos los que iban en la nave. Pero hasta el momento, pues, esto es lo único que podríamos abundar en cuanto a esto. Y la familia y los vecinos de este hombre se encuentran consternados por el hecho de la confirmación de este accidente aéreo de esta nave en la que él es piloto. Conversamos con un vecino que, de hecho, se encontraba junto al padre de este hombre en el momento en el que se les dio la noticia. Y esto fue lo que nos comentó. Yo andaba con el papá del piloto cuando me llamaron que había una emergencia o había una situación y que lo trajera a su casa. Y cuando yo llegué me dijeron que había habido un accidente aéreo y que el piloto era el señor José Rafael Román. Y, pero, de verdad, es muy lamentable y muy triste y sus familias sí son muy allegados a nosotros. Así que ahí lo tienen la familia, los vecinos y la comunidad de este hombre. El piloto puertorriqueño José Ramón Rosado aguarda por información adicional. Y estoy seguro que el resto del país, para conocer el detalle específico sobre este accidente, que habría cobrado la vida de cinco personas y que habría dejado a otros tantos heridos, un avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Es la información que tenemos en directo. Ahora regresamos con más de Noticentro. Y, de hecho, acá en Puerto Rico esta noticia ha causado consternación. El gobernador Ricardo Rosselló emitió una declaración escrita en la que dice que, mientras espera por más información de esta tragedia, de este accidente, sus pensamientos y los de su esposa Beatriz están con los familiares de los tripulantes y promete que estas familias estarán recibiendo el apoyo de la Guardia Nacional y del gobierno de Puerto Rico. Pedro, también hubo un mensaje de inmediato de parte del ayudante general de la Guardia Nacional extendiendo sus condolencias a los familiares de estos soldados caídos. Y dice, a nombre de la gran familia de la Guardia Nacional de Puerto Rico, quiero indicar que nuestras oraciones están con las familias y seres queridos de los tripulantes cuyos nombres todavía no han sido dados a conocer. De hecho, otro que se ha expresado al respecto ha sido el propio presidente Donald Trump. Este dice que ha sido orientado sobre este incidente con este avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico y dice que sus oraciones también están con los buenos hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Una tragedia que nos recuerda la que ocurrió en diciembre de 2010, casi a finales del año, cuando iba a haber una misión hacia Vieques. Iban cuatro miembros de la Guardia Nacional en un helicóptero modelo La Cota junto con dos fiscales y este helicóptero se estrelló. Es uno de los incidentes en que han estado involucrados miembros de la Guardia Nacional en este tipo de incidentes aéreos. Así es, fiscales también fallecieron en ese incidente. Vamos a estar a la espera de información adicional sobre este incidente. Por supuesto, se las haremos llegar.